Señores, tomen asiento y recuéstense para atrás, porque lo que le voy a enseñar a continuación lo va a dejar con la boca abierta. Señores, el Alfa, el jefe, acaba de humillar a todo un barrio, señores, al barrio de Capotillo. El Alfa, el jefe, señores, ustedes saben el nuevo junte que hubo entre el Alfa y Rochi RD, pero el Alfa siempre tiene algo con que querer sobresalir, señores, y lo digo de esa manera porque eso fue lo que yo pienso, eso es lo que yo pienso. Señores, el Alfa empezó a tirar dinero hacia abajo, las personas estaban como que si fueran pollos, estaba desde arriba y Rochi, como que eran los que tenían la funda de maíz en las manos y se lo estaban tirando, como que eran gallinas, gallos y animales. Señores, vamos a ver los videos de esta humillación a este barrio, a estos moradores de Capotillo, donde se demuestra la poca mentalidad que tienen todas esas personas. Vamos a ver el video, porque esto está bien picante. ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! ¡Ay, chichi! ¡Diavey! ¡Adelora 174! ¡Adelora 174! ¡Guimay! ¡Guimay! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡No, cuaneros! ¡Aaah! ¡Que vivas los pobres! ¡Que vivas los pobres! ¡Que vivas los pobres! ¡Que vivas los pobres! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez, para que ustedes vean, señores, esto es humillante, señores, miren cómo se ve ese joven, miren cómo se ve ese joven, encima de un palo de luz, señores, miren cómo se ve ese joven, vamos a escucharlo, miren, vamos a verlo también, miren, señores. ¿Vieron, señores? ¿Vieron? ¿Vieron? Vamos a ver el otro, vamos a ver el otro, miren, miren cómo están todas esas personas y que nada más parecen, nada más parecen gallinas, miren cómo le tiran maíz a la gallina, miren, tirándole maíz a la gallina, increíble, señores. ¡Viva los pobres! ¡Viva los pobres! Vayan viendo, señores, para que ustedes después nos digan que no es así como yo les estoy contando, señores, esos son gallinas y el Alfa y Rochi son los dueños de la gallina. Los dueños de la gallina que le están tirando maíz de a mil, maíz de a mil y maíz de a dos mil y maíz de a quinientos. Vamos a ver el otro ahora, señores, miren, miren las gallinas, señores, como están cacareando abajo, miren, y miren los dueños como le lanzan maíz. Vamos a ver el otro ahora, señores, miren, miren los dueños como le lanzan maíz. Vamos a ver el otro ahora, señores, miren, miren los dueños como le lanzan maíz. ¡Viva los dueños! ¡Increíble! Es increíble donde llega la ignorancia de personas con poca educación, porque eso no se puede llamar de otra manera que no sea que esas personas tienen poca educación, porque como yo, señores, por menos dinero que yo tenga en mi bolsillo y por más hambre que yo tenga, señores, el ser humano tiene que tener dignidad, tiene que tener respeto, respeto, por su misma persona, eso se llama amor propio, señores, ahí están esa gente reempujándose, señores, dándose atrás de 500 pesos, atrás de mil pesos, señores, ese muchacho arriba de ese palo de luz, regozo a quedarse electrocutado, eso es increíble, señores, donde llega la ignorancia de un pueblo, pero así es que le gusta a las personas que tienen cierto poder, a los políticos, eso es lo que le gusta, lamentablemente, tenerte a ti ignorante, tenerte sin preparación y tenerte siempre por debajo, por eso quise hacer este video, no porque estoy en contra de alfa, no, no, estoy en contra de esa acción, si el alfa es inteligente, que lo es, porque mira como él está ahí arriba, él es que está arriba, no abajo, él no es que está en el grupo de las gallinas, él está arriba con el maíz, entonces él es inteligente, si él escucha este video, o vamos a compartirlo, él podrá ver que yo lo que le estoy haciendo un favor, para que no lo vuelva a hacer la próxima vez, si usted quiere ayudar, señores, vayan a la angelita, o contáctate alfa con la gente de Yompeame, que hay un joven, ahora mismo, que le cayó algo arriba, y está todo desollado, señores, no puede caminar ni nada, y estaban reuniendo 250 mil pesos para comprarle los medicamentos, contáctate con esa gente, alfa, pero vamos a dejar este show mediático, jugando con tu misma gente, eso es penoso, alfa, eso no se puede hacer, alfa, no se puede hacer eso, y por eso es que quiero que este video corra, de una manera, de una manera, que tú lo puedas ver, y luego lo analice, alfa, da pena que esas personas en capotillo se dejen usar de ustedes, señores, de los que tienen un poco de poder, ¿quién ha dicho que el dinero se hizo para humillar, o para descubrir la necesidad del prójimo? Y al contrario, el dinero se hizo para resolver, y para ayudar al prójimo. Señores, Henry Presina, esto es Virales y Famosas TV Show, compartan este video por todos los lados, señores, esto es Virales y Famosas TV Show, entretenimiento sano, pero bien sano.